Así es Timmermans, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a todos. Y antes de que Mario o cualquiera de los ilustres personajes de la mesa se me adelanten, aclararé que es una frase famosa de don Eugenio Dors. Claro, por eso sometía yo, pedía mejor criterio, porque hay veces las citas son traicioneras, pero bueno, yo siempre cito pidiendo disculpas por delante. Oh, por Dios, además a Dors se le atribuyen por defecto muchas citas, y en este caso no eran las 7 de la tarde, incluso sino las 8 de la tarde, pero vamos, si no se la atribuimos a Churchill y nos quedamos tan listos. Y nos quedamos tan listos, efectivamente. Bueno, ya me gustaría a mí tener tiempo así, no sé si tú eres de esos privilegiados que te puedes permitir el lujo de estar un día en Nueva Economía Forum con el amigo José Luis Rodríguez, otro día en el casino con los de ABC, otro día con, bueno, hubo un tiempo que hasta revistas muy caras y con papel de mucha calidad, no voy a hacer publicidad de ninguna, pues también ofrecían en hoteles tan maravillosos como el Orfila desayunos, ¿no? A mí me encantaría tener tiempo, porque además así estás en la pomada y ves a mucha gente. Me encantaría porque me encanta desayunar y lo puedo hacer varias veces, incluso si para ello tengo que escuchar el discurso de un político. ¡Qué grande! Oye, simplemente dame tu opinión acerca de este arranque de curso político en general. Estamos ya a tope en un año electoral que va a ser absolutamente trascendental para los próximos cuatro o los ocho años de la vida de España y a partir de ahí, pues de las ideas que ha vertido esta mañana Alberto Núñez-Feijó. Bueno, en lo primero yo creo que venimos de una sucesión de batallas que yo creo que no deben de hacernos descansar. O sea, quiero decir con esto que el gobierno Sánchez ahora va a pasar a una fase en la cual intentar, mediante medidas populistas, mediante subvenciones, mediante propaganda electoralista de cheques de 200 euros y de diversas cosas, dejar atrás todos los escándalos que están jalonando día tras día el panorama político español, que son muchos y que no están en absoluto resueltos. Y dicho esto, si es una pregunta concatenada, voy a ella. Es decir, bueno, a mí me ha parecido interesante la charla de Feijó de esta mañana. Me ha parecido interesante y me ha parecido, bueno, que fija una posición, que es la... vamos a ver, los políticos tienen un efecto, y tú lo sabes mucho mejor que yo, un efecto pedagógico, entre otras cosas. Entonces, Feijó ha optado por una posición concreta del Partido Popular. Quizá la iba a llamar socialdemócrata, lo que pasa es que... No me fastidies así, tanto, tanto. Bueno, sí, la única cosa que me impide afirmar lo rotundamente es que está Mario Garcés en la mesa. Entonces, bueno, tengo la suerte de no tener que debatir con él hoy, pero bueno, yo creo que en todo caso se le llama... El panorama político español se ha corrido, se ha desplazado hacia la izquierda en gran medida. Entonces, de alguna manera, yo creo que incluso alguna expresión de Feijó revela un poco una cierta visión de la socialdemocracia que yo no hablo de ello con ningún tipo de desprecio, pero que yo creo que se confunde moderación con centrismo, si quieres, o moderación con cercanía a la socialdemocracia. Creo que Feijó está confundiendo eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que puede haber posiciones más intervencionistas, más socialistas, más socialdemócratas, las puede haber más liberales y eso es una posición política, por decirlo de forma muy simple, más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Pero eso no tiene nada que ver con la moderación. En ocasiones, una postura bien liberal, bien intervencionista, bien de cualquier tipo, tiene que ser más o menos firme, más o menos radical, según las circunstancias a las que uno se enfrente. Eso es la moderación. ¿Y tú crees que por ese camino Alberto Núñez Feijó conseguirá su objetivo y no te robo mucho más tiempo a SIS? No, no, no. Yo no lo sé. Yo creo que conseguirá su objetivo. Es decir, yo creo que es bueno que el Partido Popular ocupe una franja política determinada siempre que entienda perfectamente eso significa dejar un espacio político articulado. Llámale a su derecha. A su derecha es engañoso porque yo no entiendo que una postura más liberal en lo económico esté a la derecha de una postura más intervencionista. Bueno, pero en todo caso, para entendernos, yo creo que fijar una posición, llamémosle centrista, a mí es que no me gusta utilizar ese término, pero no, fijar una posición, digamos, limítrofe con el Partido Socialista, puede ser bueno siempre que no entiendas que tienes que exterminar al partido que está, digamos, que a tu derecha. Es decir, a Vox. Yo creo que, por lo menos en el tema de la moción de censura, hasta hace muy poco, hubo un acuerdo tácito del Partido Popular y Vox de no atacarse mutuamente, es decir, de cada uno hacer la guerra por su lado, pero al menos no atacarse de esa forma, por ejemplo, en la que Casado atacó incluso personalmente a Vox, a Santiago Abascal. Creo que hay un cierto pacto de no agresión razonable. Creo que junto a ese pacto de no agresión, que el Partido Popular ocupe una posición centrista y Vox, digamos, luche por un espacio, llámale, de derecha conservadora clásica, puede ser bueno siempre que no se dediquen a boicotearse uno a otro. Eso sería lo deseable. Así es, Timmermans. Muchísimas gracias. Te envío un abrazo y dentro de unos días, pues seguro que te volvemos a molestar. Cuídate mucho y feliz año. Un placer y un abrazo a todos los de la mesa y feliz año. Feliz año, así es. Gracias. Gracias.